Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos sean todos a mi canal. Bueno, mi nombre es Jorge, para los que no me conocen, y ahora en este día voy a enseñarles una floración muy bonita. Espero que les guste muchísimo. Esta es una planta conocida como flor de las 11 de la mañana, porque esta flor, amigos, florece solo por tiempo ilimitado. Solo por esa hora de las 11 de la mañana podemos ver su floración, porque luego sus flores van envolviéndose hasta que se envuelven completamente y ya no están bonitas. Gracias, esa es de tiempo ilimitado. Espero que les guste muchísimo. Si te parece muy bonita, no olvides dejarme muchos pulgares arriba, reconociendo que te ha gustado mi plantita y su floración. Y si quieres que mejoremos el contenido de nuestros videos, puedes hacer una donación, donando un gracias en nuestro canal. Como un comentario puedes hacerlo, ahí dice editar video, comentar, compartir, ahí dice dona un gracias. Puedes donar de la cantidad que tú quieras para que mejoremos el contenido. Y espero que me disculpen, porque la verdad he tenido muy poco tiempo para mostrarles cómo hacer injertos y otras cosas más de cuido de rosas. Porque los que están en mi canal sé que les gustan mucho las rosas. Bueno, van a lamentar eso, pero igual voy a dedicarles más tiempo, porque sí los estoy dejando bastante. Pero ahora quería compartirles esa hermosa floración. Bueno, vamos a mostrársela entonces. Bueno, observen, esta es la floración de esta hermosa planta conocida como flor de las 11 de la mañana. Una floración tan bonita, observa cómo se ve. Es una flor que tiene doble color. Va mixtado los colores. Tiene un rosa muy encendido con un pétalo amarillo alrededor de la flor, que lo hace conformar una flor muy bella. Observa, en parte, que algunas salen en color rojo, pero están muy bonitas. Espero que les guste muchísimo a todos. Si tienen alguna duda en cómo reproducir y el cuido de esta planta, pueden comentar ahí en nuestro video. Bueno, está muy bonita. Espero que les guste muchísimo a todos. Esta flor se ha caído acá, pero está atrasando la otra. Pero observen cómo se ve. Esta la conseguí acá en una parte de la zona norte de San Salvador. Lo conocen como chalate. Espero que les guste muchísimo. Desde Alas fuimos a conseguir. Conseguimos tan siquiera un vástago, que es un esqueje. Un pedacito así pequeño era. No era tan grande. Y allí comencemos a reproducirla y hasta ahora tenemos esta gran planta. Observen. Ya está llena nuestra canasta. Pero sí que está bonita, amigos. Espero que les guste muchísimo. Observen. Hermosa floración. Esta es conocida como flor de las 11 de la mañana. Una flor que dura poco tiempo. Y su floración es muy bonita porque tiene doble color. Hay otras flores como esta, pero diferentes colores. Y menos pétalos tienen como esta. Esta tiene bastante porque es una flor de doble capa y de doble color. Pero es muy bonita. Es una conocida como flor de las 11 también, pero diferente. Por acá la tenemos. Pero esta no tiene flores ahora en este momento. Por acá está, observen. Esta parece como la otra que les compartí, pero es diferente. Esta solo produce una flor que es un color rosado, pero de una sola capa. Y también tenemos el amarillo que es doble. Ahí está, doble. Ahí de los dos. Bueno, pero ahí está nuestra hermosa maceta que es una canasta de alambre que tenemos por aquí. Pero está bonita, amigos. Espero que les guste muchísimo. Eso es lo que quería compartirles ahora. En un video más adelante voy a enseñarles a cómo preparar una canasta y en cómo reproducir esta planta. Espero que me acompañen a ver el video completo y aprendan a cómo realizar el trabajo y así puedan colocar también su propio vivero. Bueno, eso es lo que quería compartirles ahora. Ahora me despido. Mando muchas bendiciones a todos. Saludos y abrazos también. Los quiero mucho y espero contar con tu apoyo. Los vemos en la próxima. Adiós.